Música Bienvenidos, estamos ubicados en Auto House, concesionario oficial Volkswagen, acá en la ciudad de Río Cuarto. Mi nombre es Manuel Fiorda y bueno, yo estoy a cargo de lo que es las ventas. La sucursal está ubicada sobre ruta A005, kilómetro 4 y medio, sobre donde se ubica la mayoría de las concesionarias y bueno, donde tenemos un excelente estacionamiento para que se acerquen todos los clientes que estén interesados en adquirir nuestros productos y servicios de la gama Volkswagen. Gracias a Dios, las ventas han arrancado excelentemente bien, lo que ha sido el primer trimestre ha sido muy bueno, muy fructífero para, no solamente para la marca, sino para Auto House también. Y bueno, el logro, y esto lo quiero compartir, hay gente que no lo sabe, el logro de ser, de tener la camioneta, la Volkswagen Amarok, como número uno líder en ventas en el mes de abril. Este año se nos dio la posibilidad de superar a la competencia con nuestro producto estrella Amarok y bueno, lógicamente su gama B6 de 258 caballos, donde nosotros disponemos del stock necesario para estar a la altura de las circunstancias. Hoy lo que es la gama Amarok se compone, digamos, del inicio de gama, que es un motor 2.0 con 140 caballos de fuerza, luego la gama media, que es la de 180 caballos de fuerza, siguiendo con el mismo motor 2.0, pero ahora sumando el biturbo, y luego la vedette de la casa, que es la B6 de 258 caballos, en sus tres versiones, Comfort Line, dedicada directamente para el trabajo, y luego las dos versiones más tope de gama, que son High Line y la B6 Extreme. Y luego también, con la presentación de la 258 caballos, se ha presentado una edición especial, montada sobre la versión Extreme, que es la Black Style. Hoy hay muchas herramientas y van desde una financiación a tasa cero y sin ningún tipo de gasto de quebranto, ni gasto administrativo, ni bancario, donde puede financiar hasta 900.000 pesos en 12 cuotas sin interés, y bueno, lógicamente también sin gastos. Y un producto nuevo que te paso a comentar, que es el canje de granos. Hemos adquirido este nuevo servicio con la gente de agrocanje, donde el productor, lógicamente está acostumbrado a lo que es la operatoria con granos, lo que le permite a este nuevo sistema es operar directamente en el concesionario, agilizando los tiempos, los plazos de entrega, porque opera directamente todo desde acá, donde va a ahorrar gastos sobre lo que es IVA y ganancia, y gastos sobre lo que es bancario e impuesto al débito y el crédito. El productor puede operar con cualquier vehículo de la gama Volkswagen, desde un Gol hasta la Amarok. El cliente viene, se acerca al concesionario, acá en Río Cuarto, o en cualquier concesionario auto house de la provincia de Córdoba, habla con un vendedor, y el vendedor lo va a saber asesorar, y van a ingresar en la plataforma donde ahí van a operar, y van a ver cuántas toneladas el productor debe vender para adquirir el producto. Y a partir de ese momento la operación sale rápido, es un sistema que no es muy engorroso, llamémoslo así, o sea, hay que ponerse de acuerdo con el acopio donde están los granos, es muy simple, de eso se encarga la gente agrocanje, junto con el concesionario, de facilitarle todo al productor. Lo que nosotros queremos con este sistema es facilitarle al productor el no tener que él vender los granos por su cuenta y demás. Directamente viene y canjea sus granos directamente acá en el concesionario. Contamos con toda la gama de Volkswagen a su disposición, vehículos de prueba de manejo, los invitamos que se acerquen una vez más a Auto House, concesionario oficial Volkswagen, aquí en la ciudad de Río Cuarto.